y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo de paso a mostrar novedades que van llegando con la nueva actualización tenemos desde la nueva personaje sus y tenemos cambios en el mapa de bermuda y también nuevos modos de juegos que van llegando con premios completamente gratis así es gente el día de hoy ya se filtró lo que serían novedades del servidor avanzado ya que la apertura todavía para varias personitas sería este 21 de julio y por aquí Garena pues en el servidor avanzado siempre regala diamantes así es gente la verdad que siempre se la rifa Garena lo que sería el servidor avanzado porque siempre regala diamantitos gratis para ver todas las novedades del servidor avanzado otra novedad gente va llegando lo que sería nuevo modo de juego así es gente nuevo modo de juego donde vamos a tener que luchar contra zombies o cazar zombies y por ahí como están viendo cada vez que termina lo que serían las misiones van a estar dando unas monedas con esas monedas se va a poder canjear diferentes recompensas lo que serían nuevas skins completamente gratis así que ya saben gente se viene nuevo modo de juego con la nueva actualización aproximadamente la nueva actualización se estaría llevando a cabo aproximadamente el 10 de agosto lo que sería la primera semana de agosto ya Garena estaría lanzando la fecha 100% oficial ya en unos días lo que tenemos también sería la nueva personaje Susie que tiene como habilidad pasiva dinero marcado que dice cualquiera del equipo aliado que elimine a un enemigo marcado ganará 100 monedas para comprar en la tienda dentro del juego ganará 100 monedas extra por cada eliminar a un enemigo básicamente por eliminar enemigos marcados nos estarían dando monedas para comprar lo que sería en las tiendas expendedoras otra novedad tenemos lo que sería gentita nuevos rangos y estarían dando más token de crea tu mapa con esos token para canjear lo que sería el emote así gentita donde Garena está que regala un emote y pues varias personitas estaban quejando que pues nunca van a poder canjear ese emote gratis ya que se requiere hartos token y ahora ya Garena estaría agregando lo que serían nuevos niveles para obtener más fácil los token de crea tu mapa para canjear emotes y también premios completamente gratis otra novedad tenemos lo que sería gentita el nuevo modo de juego como están viendo por el cazador de zombies que estaría llegando próximamente ya estaría llegando con la nueva actualización y con ese nuevo modo de juego vamos a tener lo que serían recompensas gratis nos estarían dando monedas y por ahí vamos a poder canjear diferentes skins y recompensas que van llegando completamente gratis para este mes de agosto otra novedad que Garena va modificando este mes de agosto lo que sería con la nueva actualización van llegando nuevos cambios en el sistema de entrenamiento tenemos lo que sería bots en movimiento para que vayan entrenando y dejen de dar toda marida en todo capa en esta nueva actualización la verdad que está demasiado épico este nuevo cambio como ya están viendo por ahí ya los bots están en movimiento y por ahí van a poder entrenar para ser más insanos dentro del juego otra novedad que Garena va cambiando lo que sería en el mapa de Bermuda lo que sería en la zona de Epic así de gentita Garena va remodelando lo que sería la zona de Epic por ahí está haciendo muchos cambios que la verdad se ve demasiado épico demasiado bueno lo que Garena va haciendo con esta nueva actualización como están viendo por ahí gentita tenemos también lo que serían nuevas misiones desde que cae a lo que sería la zona de Epic estarían llegando nuevas misiones solamente derrotar a lo que sería un enemigo un enemigo súper grande vamos a tener que derrotar y por ahí básicamente te da loot no hace mucho llegó un modo de juego algo parecido donde tenía que derrotar unas plantas carnívoras gigantes y te daban mucho loot básicamente es lo mismo otra novedad que quiero que vean gentita sería el nuevo logo del servidor avanzado como están viendo por ahí sería también el mismo logo que estaría llegando con la nueva actualización aquí al juego y pues básicamente se trata de un traje que creo que es del traje ya que viene del evento colaboración con Demon Slayer que estaría llegando próximamente gentita después de la actualización va llegando todo ese evento colaboración con Demon Slayer y por ahí van a llegar muchas recompensas completamente gratis otras recompensas donde vamos a tener que gastar diamantes estarían llegando hasta tres nuevos trajes uno posiblemente Garena lo regale pero no es 100% oficial estarían llegando skins de katana skins de mascota la verdad que va a ser un super mega evento porque otro evento que va llegando sería el evento revolución 5.0 que el evento revolución creo que ha llegado desde el segundo aniversario y por ahí Garena ya estamos en el 5.0 cada año va regresando lo que sería este evento revolución y también Garena puede regalar muchos premios gratis y en cada evento revolución Garena siempre se la rifa con un traje lo que sería un skin completamente gratis otra novedad tenemos lo que sería una protección extra lo que sería el chaleco así gentita en cualquier nivel vamos a tener una protección de chaleco tenemos una protección lo que sería anti granaditas también tenemos lo que sería anti enemigos y pues la verdad ahora mismo en esta nueva actualización para derrotar un enemigo que tenga un chaleco a nivel 4 con esta protección pues vamos a tener que romperle la espalda para tener que bajarlo si no tenemos que dar todo capa por eso es lo que el entrenamiento se ha ido modificando con los bots en movimiento para que podamos entrenar y así poder eliminar mucho más rápido a los enemigos porque va a estar un poquito más difícil con esta protección extra a lo que serían los chalecos así que gentita pues la verdad que la nueva actualización se viene demasiado buena aproximadamente 10 de agosto aproximadamente ya en unos días Garena estaría lanzando una fecha 100% oficial otra novedad tenemos lo que sería el cambio en lo que sería la zona de factory así gentita Garena ha hecho un cambio en lo que sería la zona de factory pues no es gran cambio solamente ha quitado lo que serían los barriles así gentita ya quitó o va a quitar lo que sería en esta nueva actualización los barriles que se encuentran en esta parte como están viendo por ahí una vez que te lanza del techo pues ya no encuentras los barriles por aquí había unos barriles dos barriles y pues básicamente eso quitó de la zona de factory esto va llegando ya lo que sería con la nueva actualización detalles novedad gentita lo mejor sería la nueva personaje Susi pues que básicamente te da monedas cada vez que tu compañero elimina un enemigo marcado te da 100 monedas para que puedas revivir a tus propios compas o también por ahí comprar lo que sería en la tiendita expendedora así que gentita son novedades que van llegando también se filtraron lo que serían los nuevos trajecitos que van llegando así gente tenemos información de los nuevos trajecitos que van llegando no son todos vale crack no son todos hasta el momento solamente se han filtrado algunos trajecitos próximamente se estarían filtrando ya lo que sería este 21 de julio con la partida de servidor avanzado tenemos que se van filtrando los nuevos emotes que van llegando se vienen emotes bastante facharitos bastante insanos que la verdad algunos van a estar llegando completamente gratis por ahí tenemos lo que serían los trajecitos básicamente no son todos también tenemos lo que serían nuevas skins que van llegando algunas skins van llegando de las que acaban de ver van llegando completamente gratis en el nuevo modo cazador de zombies algo así que se llama nos estarían dando moneditas con esa moneda vamos a poder canjear lo que serían diferentes skins completamente gratis otra novedad es que va llegando para este mes de agosto que ya se filtró en otras regiones tenemos el regreso de todos los criminales así gente estarían regresando todos los criminales para este mes de agosto ya que aquí en la TAN llegaron el año pasado para este mes de agosto y estarían ya completando un año nuevamente estarían regresando para todas en las regiones en lo que sería eventos de ruleta de token eso ya filtraron en lo que es otras regiones del medio oriente así que gente van a ahorrar sus diamantitos para este mes de agosto se viene nueva actualización van regresando lo que serían los criminales van llegando eventos colaboración con demo slayer tenemos el evento mega evento revolución 5.0 se vienen muchas cositas completamente gratis y otras donde van a tener que gastar diamantes así que sean gente un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!